Si supieras cocinar fuera el éxito, pero aquí están los que de verdad sí saben hacerlo. Los preseleccionados todavía no son participantes para Masterchef. Me encanta, muy pronto por irnos a canal y rapidito, así. ¿Qué prepararon chicos el día de hoy? Preparé unas costillas barbecue, puré de papa, chaucha y ensalada. Yo preparé un paseo por Manaví, son camarones de lajillo con una tortilla de verde y un guacamole. Una corvina de papillo con un puré de yuca y una reducción de naranja con zanahoria y miel. Muy bien, bueno, y quiero contarles obviamente que para ver si ellos pasan a la siguiente fase, han venido directamente desde Colombia para contarnos todos los formidores de lo que va a ser Masterchef. Bueno, y aquí ellos básicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer el día de hoy? Ok, a ellos se les dijo que tienen que traer un plato, la idea es que sea un plato frío. Y entonces ellos tienen que preparar los ingredientes previamente para llegar aquí a emplatarlo. Bueno, y mañana en la capital. Mañana en la capital, estaremos allá, ya tenemos la gente convocada y seleccionada para hacerle lo mismo que estamos haciendo acá. Es mañana, viernes y sábado. Perfecto, muchísimas gracias. Gaby, chicos, ya lo saben, se viene Masterchef por el lindo canal. No se lo pueden perder porque va a estar espectacular.